¿Conoces el Sake Renacimiento? Sake Renacimiento. ¿No lo conoces? No. El renacer de Sake. Entiendo. ¿Y cómo es? Es que tienes un nuevo estilo con las cadenas y chaquetas. Todo lo que haces se vuelve un meme. Al menos que sean buenos. Parece que aceptas un poco más los chistes. Creo que soy más maduro y me importa un poco menos. No es tan importante. Simplemente trato de ser yo mismo mientras me sienta cómodo. Mark Zuckerberg, mejor dicho, el rostro de Facebook, es famoso hace 20 años. A la ofensiva, compró Instagram, Whatsapp y Oculus. Y a la defensiva, se enfrenta constantemente a millones de críticas sobre los efectos sociales, políticos y empresariales de su imperio en expansión. Sin embargo, Zuckerberg parece estar reinventándose a sí mismo y a su empresa. La última jugada de meta es una apuesta por una IA de código abierto en contraste con los competidores de código cerrado como OpenAI y Google. Zuckerberg predice que sus nuevos modelos de la IA tendrán un profundo impacto en el progreso de la tecnología y los negocios. Y quizás en el mundo. He venido a la sede de Meta para conocer al verdadero Zach y el futuro de la IA que él cree que es el camino a seguir. Si nos remontamos al año 2003, en el Harvard Crimson salió un artículo tuyo que encontré. Sí. Hablaste sobre el código abierto. Sí. Fue hace mucho. ¿En serio? Lo piensas hace un largo tiempo. Sí, y es que es un gran sector de la industria tecnológica. Sin el código abierto no habría podido desarrollar la versión inicial de Facebook. Era un estudiante y no tenía acceso a mucho capital. Existen ciertos tipos de mentalidades de hackers. Por ejemplo, lo que hacen es tomar el código y usarlo para lo que sea que necesiten, lo que resulta más eficiente en costos. Y es posible comenzar algo así en tan solo una residencia estudiantil. Algunas personas te ven como un promotor poco probable del código abierto. Te estás riendo. Sinceramente, no sé bien el por qué. O en verdad sí, lo sé. Lo entiendo. Entiendes lo poco probable. Sí. En realidad en Meta somos grandes defensores del código abierto. Y lo proponemos desde hace un buen tiempo. Y ha sido una excelente fórmula para nosotros. Remontémonos al pasado, a la forma en la que diseñábamos los servidores y en la que diseñábamos nuestros centros de datos. Este proyecto de computación abierta ha estandarizado gran parte de la infraestructura. Creo que también sucederá con la IA. Creo que al hacer tu IA de código abierto, estás marcando una posición en lo que sería un intento por construir las bases de la IA que veremos en el futuro. ¿Cuánto de esto forma parte de una forma estratégica para controlar o adueñarte de la próxima tecnología? Gran parte de nuestro crecimiento en los últimos 10 o 15 años se debe a que desarrollábamos nuestras aplicaciones a través de plataformas controladas por nuestros competidores. Es bastante desalentador desarrollar algo que crees que será bueno y que luego una empresa como Apple de repente te diga. No puedes lanzarlo porque quiere encasillarte, ya que te considera competencia. Ya somos una empresa suficientemente grande y hemos resuelto aspectos de la próxima generación. Me gustaría que no solo desarrolláramos las próximas plataformas, sino que también tengamos un mayor control sobre ellas. Por ejemplo, creo que la inteligencia artificial es una pieza fundamental y pienso que la realidad aumentada y virtual es otra. La forma de poder controlar nuestro propio destino en esto y asegurarnos de tener acceso a la IA más avanzada es mediante su desarrollo y haciendo que se convierta en un estándar de la industria. Pero en realidad se fortalece al poder compartirla y mediante el ecosistema que tiene a su alrededor. Continúas mejorando la IA de Meta en todos tus productos, pero también como un chatbot independiente. ¿Por qué usar Meta en lugar de ChatGPT? Tiene muchas funciones en las que es mejor. Y una de nuestras novedades es que pronto lanzaremos la capacidad de imaginar cosas, y solo se necesita escribir algo en tiempo real. Siempre la pruebo con mis hijas. Y mientras una persona escribe o ingresa a la consulta, se generan las imágenes. Entonces vemos las imágenes al mismo tiempo que pulsamos en el teclado. Es realmente increíble. Tuve un objetivo. Y este era que para fines de 2024, MetaEI se convirtiera en el asistente de IA más usado en todo el mundo. Y ese era el objetivo que tenía al momento de lanzar MetaEI. Hace unos pocos meses ahora. Y creo que estamos por conseguirlo. Hay muchas personas usándolo. ¿Para fines de año? Creo que lo lograremos antes de fines de año. Y lanzarás Llama 3.1 el conjunto de modelos, incluido el modelo más grande de código abierto con 405 mil millones de parámetros. ¿Qué permite esa mejora? Realmente creo que lo principal que la gente hará, ya que es de código abierto, es usarlo como maestro para entrenar modelos más pequeños para distintas aplicaciones. Probablemente todas las empresas emergentes, otras empresas, o incluso los gobiernos que intentan hacer cosas distintas necesitan desarrollar modelos personalizados para lo que sea que estén haciendo. Y es muy difícil hacer eso con los sistemas cerrados disponibles, como OpenAI o Gemini o alguna función de Google. Y esto llega a una parte central de nuestra filosofía. Y es que no creemos que vaya a existir una única inteligencia artificial que domine a todas las demás. Nuestra visión es que habrá millones, o incluso miles de millones de distintos modelos en el mercado. Habrá muchos dioses. ¿Lo piensas así? No creo que sean dioses. Pero hasta cierto punto, creo que si una organización piensa que creará una superinteligencia irrepetible, entonces sí siento que sus intenciones son crear algo como un dios. Y para este enfoque tengo dos sensaciones. No solo me parece erróneo, sino también poco llamativo. Existen unos 200 millones de influencers en nuestras plataformas. Intentan construir su comunidad y las personas quieren interactuar todo el día. Entonces yo quiero hacer algo para que los influencers entrenen una versión de IA de ellos fácilmente y que la adapten como deseen. El resultado sería casi como una especie de artefacto artístico que luego presentan a su comunidad de forma virtual. Lo que les permite la interacción con todos sus seguidores. Pero el beneficio es que tienen control sobre cómo sucede esa interacción. Creo que sería genial y que podría haber millones o eventualmente cientos de millones de modelos. Entonces veamos la estrategia general y cómo es que funcionará. Para entender mejor. Entonces tendremos influencers generados por IA con subtítulos y avatares generados por IA hablando con avatares. Creo que tendremos todo eso. Crearás la primera red social generada por IA. Creo que será parte del proceso. Pero uno de los casos de uso más interesantes de la IA de meta hoy en día, que está entre los cuatro principales, es la simulación de interacciones sociales difíciles que las personas tendrán. Ya sea en un contexto profesional como pedirle un aumento a uno de sus jefes, o en un contexto privado como tener una conversación difícil con su pareja o con alguna de sus amistades. Podría haber simulado esta conversación contigo hoy. Entonces espero que no sea estresante para ti. Está más que bien. Pero es una muy buena herramienta social donde no se realizan juicios. La IA no critica y no existen repercusiones sociales por las preguntas que se hacen. ¿Pero qué evidencia tienes de que las personas quieran vivir en este mundo virtual de avatares? ¿O de que sea bueno? Creo que las personas buscan conectarse. Para ser honesto, considero que todas las otras cuestiones terminan sobrando. Pero la tecnología permite más optimización y eficiencia. Al principio Facebook eran textos y no mucho más. Y luego hubo una especie de evolución tecnológica, en la cual aparecieron los smartphones y los usábamos principalmente para tomar fotos. Y luego las redes móviles experimentaron una mejora significativa. Entonces podíamos compartir videos que transmiten mucho más y verlos es más entretenido. No creo que sea la recta final. Creo que será más inmersivo. Prenombraste tu empresa como Meta y sigues invirtiendo mucho en ella. Estamos tan avanzados como pensabas que estaríamos hace unos años. ¿Hay alguna lección sobre la urgencia de realizar el cambio? Gran parte de la razón por la que lo hice es porque en realidad creo que nos estábamos encasillando y se nos consideraba tan solo una empresa de aplicaciones para redes sociales. En realidad estaba pensado que el metaverso sea algo a muy largo plazo. Creo que algunas cosas han salido mejor de lo que pensaba. Algunas han tardado más de lo que pensaba. Creo que las gafas son el mejor ejemplo de algo que ha salido mejor de lo que esperaba. Tienen elegancia y buena calidad. Tienen el formato ideal para la IA. No sabíamos que la IA sería importante al iniciar ese proyecto. Creíamos que importaría luego. Pero si me hubieras preguntado hace cinco años, ¿habría dicho que la realidad aumentada llegaría antes que la IA y no al revés? Así que una parte de esto es un poco prepararse para surfear las olas cuando lleguen. Secuoya denomina a la IA como la pregunta de los 600 mil millones de dólares por toda la inversión que se debe realizar. Pero ¿cuándo comienza a dar frutos? ¿Es una burbuja? Y si no lo es, ¿cuándo empiezas a ver el dinero? Creo que las burbujas son interesantes porque muchas terminaron siendo muy valiosas. Y sucedió con el tiempo. Entonces es una cuestión de tiempo como preguntas. Incluso en la burbuja de las .com, toda esa fibra se colocó y terminó siendo muy valiosa. Pero no lo fue tan rápido como las personas creían que sería. La realidad es que no sé si todo esto también sucederá aquí ya que es difícil preverlo. Pero creo que la IA será fundamental. Pienso que hay una posibilidad de que muchas empresas estemos invirtiendo de más. Y que luego miremos atrás y pensemos, tal vez gastamos algunos mil millones de dólares más de lo necesario. Pero por otro lado, también pienso que las empresas que invierten están tomando una decisión racional. Porque el inconveniente de quedarse atrás es que se está fuera de posición para la tecnología más importante de los próximos 10 a 15 años. Dijiste que tu objetivo es alcanzar la Inteligencia Artificial General o IAG. ¿Cómo definirías la IAG? ¿Crees que la lograrás primero? Esa es una buena pregunta. Ya hemos empezado a trabajar en el desarrollo de Llama 4. Y nuestro objetivo es cerrar por completo la brecha con los otros modelos. Así que no sé. No tengo certeza sobre si lograremos la IAG primero. Creo que habrá avances pronto. Es difícil tan solo predecirlo de manera lineal. Y luego la pregunta compleja es definir qué es. Siendo honesto, no tengo conocimiento de que haya una única definición específica para esto. Yo creo que la inteligencia es multivariante. No es como si hubiera un número que fácilmente defina tu inteligencia. Probablemente haya una modalidad o un aspecto específicos de la inteligencia, como descifrar las caras y las emociones de las personas. Y eso es algo que me interesa. Así que creo que intentaremos integrarlo luego. Lo que intentamos es permitirle a toda la comunidad crear todas estas diferentes inteligencias artificiales para todo lo que quieran hacer. Y así es como creo que termina siendo algo bueno para el mundo. Es muy pacífico. Sí. Nosotros disfrutamos mucho de la naturaleza. ¿Es esto como tu escape oasis del mundo real o virtual? Del mundo real. ¿Y de tu mundo virtual? No lo sé. Me agrada mucho estar en palo alto. Y asimismo en los alrededores. Pero es simplemente agradable pasar tiempo aquí durante el verano. Llevar a los niños al lago y enseñarles diferentes deportes. Creo que está bien. ¿Qué deberían estudiar los niños hoy en día? Creo que lo más importante es simplemente aprender a pensar de forma crítica y también aprender valores desde que somos pequeños. Una de nuestras hijas es muy creativa. Lo digo porque escribió un esquema para una novela que le interesaba escribir. Y ahora su novela ya tiene 40 páginas. Y pasamos tiempo juntos. Y algo que solemos hacer juntos es usar la IA de Meta para generar las imágenes. Su novela trata sobre cristales de sirenas. Conozco pequeños que la leerían. Sí, creo que es muy posible que tenga mucho éxito. Cada vez que quiero contratar a personas nuevas me guío por la siguiente filosofía. Si las personas han demostrado que pueden profundizar y hacer una cosa realmente bien, entonces probablemente han ganado experiencia en el arte de aprender algo y elevarlo a un siguiente nivel, que generalmente es útil para otras cosas. Pareciera que haces todo al 100%. ¿Cómo te alcanza el tiempo? ¿Por qué eres director ejecutivo, padre y además haces deporte y otras actividades? Realmente creo que lograr alcanzar un equilibrio entre las diferentes cosas que haces te ayuda a hacerlas todas mejor. Creo que soy una persona bastante intensa. Sí. Intento tener compasión con las personas con las que trabajo y no concentrar demasiada energía en un solo proyecto porque quiero asegurarme de que tengan la flexibilidad y el espacio para hacer lo suyo. Entonces, sí, creo que esos aspectos forman parte de ser una persona interesante y completa y el aprender es parecido a querer tener experiencias diferentes. Estoy muy contento de estar aquí en Pekín. Sé que siempre te ha fascinado China y también sé que aprendiste el idioma mandarín. ¿Qué sabes sobre dónde se encuentra China en cuanto a la IA y la IAG? Personalmente, no sé mucho. Surge una pregunta y es cómo debería Estados Unidos abordar la competencia de la IA frente a China. Hay una corriente de pensamiento que sostiene que debemos cerrar todo. Yo considero que eso está completamente equivocado. Puesto que Estados Unidos prospera realmente con una innovación que no solo es abierta, sino también descentralizada. Así funciona nuestra economía. Así es como creamos cosas increíbles. Pero creo que las empresas líderes deberían colaborar con el gobierno de Estados Unidos y deberían hacerlo con el objetivo de asegurarse de que nuestra defensa nacional y similares mantengan una ventaja continua como pioneros en la tecnología más avanzada a nivel mundial. ¿Así es como ganamos las guerras de IA? Creo que la pregunta realmente es qué es lo que esperas lograr. Hay un aspecto que no considero como objetivo razonable y es si la pregunta es si Estados Unidos debería estar 5 o 10 años más avanzado que China. No estoy seguro de que eso pueda mantenerse. Pero sí creo que existe un objetivo razonable y es mantener una ventaja constante de entre 6 a 8 meses. Y esto se logra mediante una garantía. Al asegurarnos de que las empresas estadounidenses y los estadounidenses que trabajan en esto sigan desarrollando los mejores sistemas de IA. Y creo que si Estados Unidos logra mantener esa ventaja con el tiempo, esto ya es una ventaja gigante. Hay muchos participantes. ¿Qué opinas del liderazgo de Sam Altman? Creo que Sam realmente se merece un amplio y merecido reconocimiento debido a la manera en que esa organización se ha ido desarrollando. Puedo opinar algo tras yo mismo haber recibido mucha atención pública. Y es que cuando te pasa por primera vez no lo logras manejar tan bien como te gustaría. Pero Sam lo está manejando con mucha gracia. Creo que lo está manejando mejor de lo que yo pude. Y es un poco irónico tener una organización llamada OpenAI, pero que de alguna manera es líder en construir modelos de IA de código cerrado. Y no es necesariamente algo malo, pero es un poco gracioso. A Facebook y a ti se los ha culpado de muchas cosas. ¿Estés de acuerdo o no? ¿Deberíamos confiar en tu IA? Creo que esa es una pregunta tendenciosa. Nos han culpado de muchas cosas. Y yo tomo nuestro desempeño muy en serio. Y creo que intentamos manejar esto de la mejor manera posible. No estoy seguro de que haya sido justo, pero me gusta pensar que somos una empresa relevante. Así que el escrutinio generalmente es bueno. Una de las cosas definitorias sobre el código abierto es que cualquiera puede examinar el trabajo. Y por eso creo que simplemente pone mucha presión para asegurarse de que la calidad del trabajo que estás haciendo mejore rápidamente. Hablemos de las elecciones presidenciales. Sí. Facebook ha sido un punto crítico en muchas elecciones alrededor del mundo y a ti también te han señalado, recientemente lo hizo el expresidente Trump. Son unas elecciones importantes. ¿Qué hay en juego? Bueno, claramente son unas elecciones que tienen mucha importancia y sin duda serán unas elecciones históricas. Lo que más escucho de las personas es que quieren ver menos contenido político en nuestros servicios. Y tiene sentido, ya que usan nuestros servicios para conectar con otras personas. Entonces eso es justamente lo que haremos. Les daremos a las personas control sobre esto, pero en general estamos tratando de recomendar menos contenido político. Creo que nuestros servicios tendrán menos impacto en estas elecciones, a diferencia del pasado. En su momento hice cosas que no tengo planeado repetir esta vez. Y al decir eso, me refiero a no apoyar a ninguno de los candidatos. Están sucediendo muchas cosas descabelladas en el mundo. Y con eso me refiero a que hemos visto cómo Donald Trump se levanta después de recibir un disparo en la cara. Y luego lo hemos visto levantar el puño con la bandera estadounidense. Ambas cosas son de las más impresionantes que he visto en toda mi vida. Sin antecedentes similares. Y creo que en cierto nivel como residente estadounidense es bastante difícil no emocionarse. Es difícil no emocionarse por ese espíritu y esa lucha. Y creo que esa es la razón por la que a muchas personas les agrada este tipo que se postula presidente. Pero considero que nuestro rol aquí es el de facilitar que todas las personas tengan la capacidad de expresar sus opiniones y puntos de vista acerca de estos temas. Y creo que ese es el mejor rol que podemos desempeñar. Estamos frente a una crisis de salud mental sobre todo en adolescentes. El cirujano general exige poner una advertencia en las redes sociales que indique que son parcialmente culpables. Sabiendo todo lo que sabes ahora. ¿Tiene razón? Claramente hay un problema con la salud mental en el país. La salud mental es un tema muy importante y es especialmente importante para niños y adolescentes. Y creo que el enfoque que se quiere tomar es correcto. Tengo tres hijas pequeñas. Y en este momento creo que ser padre es realmente difícil. Todo te importa mucho. Y mi único deseo para ellas es asegurarme de que puedan vivir una buena vida. Así que desde esa perspectiva busco que desarrollemos nuestros servicios de una manera que esté alineada con los padres. Y de esta manera les brindamos los controles que necesitan para básicamente supervisar cómo es que funcionan los servicios para sus hijos. Lo que se demuestra mediante los datos hoy en día difiere bastante de lo que refleja aquel meme básico que circula por las redes. Creo que muchas personas actúan como si hubiera una conexión comprobada entre los aspectos. Y la realidad es que no creo que la ciencia respalde eso hoy en día. También es probable que los teléfonos representen un problema. Por ejemplo, si te llega una notificación o el teléfono vibra y de alguna forma esto te impide dormir. Eso no está relacionado con las redes sociales. Pero claramente existen problemas en toda la sociedad y queremos asegurarnos de ser parte de la solución. Haces lo posible para que seamos más virtuales pero te encanta el mundo real. Sí. ¿Cómo combates esas dos ambiciones? En realidad, no sé si chocan. Yo creo que varias personas de la comunidad tecnológica piensan que deben separar su conciencia de su inteligencia y subirlas a la nube. A mí me parece ridículo. Yo creo que es un poco más que eso. Y creo que lo que nos hace personas es que somos activos y que tenemos energía. No somos solamente mentes. Mentes que piensan y reflexionan. Considero que los aspectos como la energía, el amor y otras de nuestras emociones son de cierta forma fundamentales para definir lo que nos hace ser las personas que en verdad somos. Aprenderé wake surf de ti. He oído que surfeas y que eres de Hawái. No, sí soy de Hawái y he hecho surf. Genial. Pero no soy surfista. Bien. Tú surfeas. Sí, Priscila es bastante buena. Me alegra que esté Priscila porque he oído que te pone en tu sitio. Sí, a veces lo hace. Sí, está muy bien. ¿Cuál es su mejor chiste de papá? Ahora, cuando Mark comete algún error con las niñas, solamente dice, no fue mi mejor trabajo, no fue mi mejor trabajo. Es simplemente algo que dice. Cuando le hago trenzas a Max. ¿Sabes? Sí le hago trenzas a Max. Y suelo decir, creo que las hice muy bien hoy. O a veces digo, este no fue mi mejor trabajo. Ahora las niñas le hacen trenzas y le dicen que no fue su mejor trabajo. ¿Cómo ha sido estar en una relación con todo esto, todo este tiempo? Creo que estar en la naturaleza y hacer deporte es súper importante, especialmente para Mark. Y esto se debe a que Mark tiene demasiada energía. Necesita gastar mucha energía a diario. ¿Y cómo haces para seguirle el ritmo? No se lo sigo. Está bien, hace lo suyo. Se supone que Mark debe enseñarme. Hagámoslo. Sí, mi éxito realmente depende de cuán buen maestro sea. Las olas de surf vienen desde atrás. Estas olas vendrán desde el costado. La fuerza te empuja en esa dirección y de esa forma puedes apoyarte en la ola mucho más de lo que te apoyarías en una ola de surf normal. No te preocupes. Sí, estarás bien. Tu cuerpo sabrá cómo moverse. Ese es nuestro lema deportivo de la familia. Tu cuerpo sabrá cómo moverse. Estoy lista para arrasar. Arruquearla. Lista. Aloja. Deja que la tabla gire. Levántate. Está tan cerca. Lo logrará. Esta es la parte en la que se preguntan si esto es realmente divertido. Ya casi lo domina. Casi. Busquémosla. Te escucharé. ¿Has manejado distinto para ella que para nosotros? No. Tu cuerpo sabe cómo moverse, Mark. Sí. Mi cuerpo sabe cómo moverse. Vamos. Parece tan fácil. Ahí lo tienes. Ahora apunta la nariz hacia aquí. Llevas 20 años aquí. ¿Cuánto tiempo quieres seguir con todo esto que tienes? Surfear es divertido. Luchar es divertido y construir es divertido. A estas alturas pienso en lo que quiero construir. Pienso en el futuro y en qué sucederá. Creo que la IA tardará 10 o 15 años en desarrollarse por completo. Y le llevará este mismo tiempo para operar en las futuras plataformas informáticas que estamos desarrollando. Y luego yo supongo que surgirán nuevas cosas con el tiempo. Tengo una opinión sobre la tecnología en general. Y es que pareciera que somos la prueba de un gran experimento. ¿Cómo se termina todo esto? No estoy seguro de que haya un punto final realmente. Pero sí creo que existe un arco considerablemente más amplio. Sé que hay muchas personas preocupadas y que reflexionan y piensan que la IA nos impedirá nuestra creatividad o cosas similares. Yo creo que será lo contrario. Cuando estaba empezando con mi empresa, necesitaba saber todo sobre programación para poder construir la idea que tenía. Entonces tuve que aprenderlo. Y en el futuro quizás no sea necesario. Quizás sea posible expresar lo que una persona quiere intentar crear. Y a partir de allí que un sistema de IA genere la codificación. Obviamente nos enfrentaremos a muchos desafíos en el camino. Las cosas cambian y eso da lugar a nuevos desafíos. Pero me mantengo bastante optimista en cuanto a este tipo de grandioso arte que tenemos presente. Tengo una idea para protegernos. Te traje un poco de protector solar. Esto es más o menos la cantidad de protector solar que necesito. Así que te agradezco.